La vida me enseñó a ser fuerte Quitándome a los que más amaba Y hoy estoy aquí Haciendo lo que más me gusta Cantar con amor A mi Bolivia querida Ahora Con más fuerza que nunca Para ti Para ti que bailas con pasión Para ti Que disfrutas Del salón Porque la música Nace del corazón Yo te canto Mi Bolivia Es tu zapateo Sal, sal, salón Tú ya nos conoces Somos tu grupo Inspiración Y amor Diretito a tu corazón Una voltecita Así, así Otra voltecita Así, así Para la cholita Mi zapateo Que rico Y vamos Imponiendo un nuevo estilo Llora Llora mi guitarrita Juntos sabes hacerlo Nos conocimos Nos enamoramos Juntos formamos Un gran amor Y de todo eso Nació el fruto Un gran regalo Un gran regalo Dado por Dios Yo bendecido Por tanta guía Le agradecía A mi Señor Pero un día Tú enfermaste No pude hacer nada Dios lo quiso así Donde estés Yo te encontraré Iré a búscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Yo quisiera verte Un rato y nada más Donde estés Yo te encontraré Iré a búscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Yo quisiera verte Un rato y nada más ¿Cómo mueve mi cholita? Esa pollerita Salve Ese zapateo Baila mi cholito Sal, sal, salve Yo soy Cristian Vidal Y te canto Te canto con el corazón Inspiración Inspiración De amor Moviando los hombritos 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 Sal, sal, sal Sal, sal Sal, sal Y las chicas No bailan así Esa cabecita Esa cabecita Esa pollerita Esa pollerita Baila mi cholita Baila mi cholita Sal, sal Te fuiste Dejando un paseo En mi corazón Estés donde estés Iré a buscarte Y te juro Que te encontraré Nos conocimos Nos enamoramos Juntos formamos Un gran amor Y de todo eso Nació el fruto Un gran regalo Dado por Dios Yo bendecido Por tanta guía Le agradecía A mi Señor Pero un día Tú enfermaste No pude hacer nada Dios lo quiso así Donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Yo quisiera verte Un rato y nada más Donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato y nada más ¿Cómo suena ese charanguito? Maquisitos, maquisitos, rompe taquito y me guita Zaza, zaza, zapateadito mi amor Zaza, zaza, zapateadito mi amor Nunca pienses que estás derrotado Cuando todavía tienes a Dios Uno no es indispensable en esta vida Para que esto siga Seguimos avanzando Junto a CJ Producciones No comprendo la razón de tu abandono Seguramente con tu amor llego a tu vida Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me lastimó Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me traicionó Te lo aseguro que te olvidaré Destroza ese charanguito Con fuerza mi amor Zapatido, zapateadito Zapatido, zapateadito Baila mi cholita Al ritmo del Zaza, zaza, zaza Zapatido, zapateadito Estoy cansado de siempre pensar en ti Esta vez te olvidaré Aunque para ello Tengo que arrancarme el corazón Una botecita, así, así Y otra botecita, así, así Baila mi cholita Mi zapatado Zaza, zaza, zapateadito Re, re, resbaladito Así mi amor No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber Que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez te olvidaré Lo que me duele es saber Que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez te olvidaré Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo aseguro Te lo aseguro Que te olvidaré Porque tu amor me traicionó Porque tu amor me lastimó Te lo aseguro Que te olvidaré Policia 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 Mi tierra bendita Siempre te llevamos Con tus corazones Zampateo 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 Zampateadito Zampateo Zampateadito Un saludo especial Un saludo especial Para todas las fraternidades del Salario Y todas sus filiales En España, Argentina, Brasil, Chile Y toda Sudamérica Moviendo los hombros Moviendo los hombros 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 Zampateo 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 Y las chicas lo bailan así Zampateo 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 Re 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 Zampateo Así mi amor Uuuu Uuuu